Y Protección Civil dejó sin efecto la alerta verde a nivel nacional a raíz de la mejora del clima, aunque no se descartan lluvias aisladas y dispersas propias de la época invernal. Por otra parte, se mantiene suspensión de clases en seis centros escolares del municipio de Usulután, los cuales reanudarán labores el lunes 26 de octubre.